Acabo ya con otra víctima de sus recortes. Mírelo, se llama Axel, es un chaval de 12 años, tiene atrofia muscular, es de mi pueblo, solo mueve su mano izquierda, tiene un 75% de dependencia, va al Instituto Joan Fuster de Sueca, es un chaval muy inteligente, pero necesita que un educador le ayude en el instituto a entrar en clase, a ir al lavabo, a sacarle los libros. ¿Sabe lo que le ha otorgado? Estuvo yendo a clase un mes sin que llegara ese educador y le tuvieron que ayudar los compañeros y los profesores. Después de una lucha de Rachel, su madre, después de salir en la televisión, después de salir en los periódicos, la consejería le envió un educador a media jornada, de 8 a 11 y media. Y después, que se avíe, que se avíe. ¿Por qué? Estas son las consecuencias de sus presupuestos, de su infrafinanciación, de la suficiente inversión, de no enviarnos los recursos que necesitamos y que nos merecemos. Insuficientes, dijo el conseller, insuficientes, dijo la patronal valenciana. Un insulto, decimos desde Compromís Eco, un insulto. Y si yo fuera valenciano y del Partido Popular, me caería la cara de vergüenza si tuviera que apretar el botón verde para aprobar estos presupuestos infantes. Gracias, señor Valenciana. Muchas gracias, señora presidenta. Señora, señora.